¡Suscríbete al canal! Para la gente que no sabe, ¿cómo se conforma el distrito por el que estás compitiendo? Sí, bueno, el distrito es el distrito, uno de los más grandes de León, después del cuarto local. Es un distrito con muchos contrastes, tiene zona urbana, que abarca más o menos a las colonias San Miguel, Santa Clara, un poco de León moderno inclusive, hasta las zonas rurales y urbanas. Santa Croche inclusive, Salida San Pancho, todas aquellas comunidades, las huertas, y luego tenemos Barretos, Santana del Conde, Santa Rosa Polandayala y bueno, es muy, muy grande el distrito. Oye, platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, cómo fue el interés de participar en el tema de la política y qué tan bien te ayuda en la campaña. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo llevo ya más de 15 años militando en el Partido Revolucionario Institucional, nosotros sí nos quedamos, nosotros sí nos creemos en la política que construye, en la política que suma, no en la política que divide y mucho menos en aquella política que busca en los intereses personales. Yo soy actualmente profesor universitario de la Universidad de Guanajuato, en la licenciatura en estudios políticos, en la ciencia política y administración pública, y ahí tengo ya dos años siendo profesor universitario, pero ya con una trayectoria de más de 15 años también en la universidad. Me gusta mucho tener contacto con las juventudes, porque creo que es importante apostarle justamente a las personas jóvenes como forma para volver a desarrollar y potencializar el país y la región. Y la educación es la clave, y también el tema de la prevención de la violencia es algo que tenemos que comenzar a atender, porque me da mucha tristeza ver que llegan a las aulas universitarias, y ahora después de la pandemia inclusive, que las juventudes llegan con mucha desesperanza. Sobre el futuro de qué es lo que van a hacer de sus vidas. Ven que los sueldos ya no alcanzan, la precarización laboral es tremenda, sí hay empresas, pero son mal pagadas inclusive. Entonces justamente ahí es porque decidimos también dar este paso para poder participar en política. Y hay que decirlo, también yo pertenezco a un grupo históricamente discriminado, que son las personas de la diversidad sexual y de género, y también fue una forma de, pues hemos sido activistas también de la sociedad civil, inclusive en el partido político en el cual milito, hemos hecho algunas acciones, y vi la oportunidad de poder participar, y de reivindicar estos derechos políticos electorales de esta comunidad que hemos sido discriminada de más aquí en Guanajuato. Sí, aquí en Guanajuato, falta mucho, ¿no? Totalmente, así es. Oye, en caso de llegar justamente al Congreso local, ¿qué propuestas estarías realizando dentro del Congreso local para mejorar, de acuerdo a tu experiencia, estas condiciones que ya nos platicaste de educación, de falta de empleo, y incluso también para la comunidad LGBT? Sí, bueno, es que bueno que lo mencionas, porque sí, yo creo que todas las iniciativas que vamos a presentar en el Congreso del Estado van a tener esa perspectiva de derechos humanos, ¿no? Enfocada a personas que históricamente han sido discriminadas, no solamente a las personas de la diversidad sexual y de género, por lo cual sí vamos a legislar, ¿no? Y empujar todo lo que está pendiente, matrimonio igualitario, ley de identidad trans, el tema de las terapias de conversión, ¿no? Que son grandes agendas pendientes en Guanajuato, que lo vamos a empujar y lo vamos a abanderar, ¿no? Pero también aquellas iniciativas que van para las mujeres, ¿no? Para las juventudes, para las personas indígenas, y muy esencialmente para mi distrito, las personas del campo, las personas rurales, que hoy en día enfrentan grandes problemáticas, no solamente el tema de la inseguridad, sino también el tema de la falta de agua. Es increíble que hay comunidades rurales que tienen más de un año sin agua, ¿no? Es un tema que no es noticia aquí en la zona urbana, pero en la zona rural está pegando fuertemente, porque no solamente es para consumo humano, ellos tienen que tener para dar a los animales de beber y poder tener materia prima para poder trabajar. Para su economía. Es su economía, así es. Cuéntame, en este recorrido que has hecho durante la campaña, ¿cuáles son algunas de las peticiones más sentidas que te hace la gente de tu distrito y que pueden tener relación también con las necesidades de las personas en Guanajuato? Porque a final de cuentas, pues, un diputado tiene que elegir, claro que por su distrito, pero por el Estado en general. Sí, bueno, como es un distrito con muchos contrastes, yo creo que lo debería como en varias partes, ¿no? El primero es el tema del agua, ¿no? Se requiere que regresen políticas públicas, el presupuesto para potencializar el tema del agua, la prevención del cambio climático, las políticas que tengamos para mitigarla, ¿no? De hecho, una de las principales propuestas que presentaré el primer día en el Congreso del Estado será justamente una ley de emergencia climática, ¿no? Para declarar que en Guanajuato estamos en una situación muy crítica y por lo cual debe de crearse un fondo que nos permita a las y los guanajuatenses acceder para que nos puedan distribuir agua sin ningún costo. Porque es obligación del gobierno darnos, brindarnos agua, porque es un derecho humano, ¿no? Esa es la primera instancia el tema. El segundo es el tema de la seguridad. Es algo que nos preocupa tremendamente y también desde el Congreso destinaremos el presupuesto necesario. Yo lo he dicho, no solamente es el equipamiento, la estrategia, sino sobre todo la prevención de la violencia, ¿no? Tenemos que generar los mecanismos para evitar que las juventudes se vayan al crimen organizado y pues que encuentren ahí un lugar de empleo, ¿no? Necesitamos apartarlos de ese espacio. ¿Cómo? Generando presupuestos, usando presupuestos, escuelas de oficios en una primera instancia, ¿no? Además de todas las becas que ya se estaremos impulsando, ¿no? Para que justamente los jóvenes que quieran participar o quieran desarrollarse, puedan tenerlo. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales donde podemos comunicarnos contigo y con tu equipo para que la gente te pueda alcanzar en los recorridos que están haciendo, te pueda conocer, te pueda saludar y compara tus propuestas con las de los otros candidatos y tenga un voto decidido y bien informado. Sí, muchas gracias, Carmen. Sí, de hecho, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos desde TikTok, ¿no? Estamos en X, en Instagram, en Facebook como Tadeo Sánchez o en X como Tadeo.Politik. Ahí nos van a encontrar. Le van a permitir conocer nuestras propuestas. Somos los únicos candidatos, hay que decirlos, que estamos recorriendo calle por calle, tocando las puertas, viendo a la gente a los ojos, comprometiéndonos con ellos, que a diferencia de muchos candidatos que, hay que decirlo, ni siquiera son de Guanajuato, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos, yo estoy muy contento y agradecido con la gente por abrirnos las puertas de sus casas y, bueno, es momento de un cambio, es momento de resolver las cosas y volver a poner orden en Guanajuato. Pues te agradezco mucho platicar con nosotros, muchísimas suerte en estos últimos días de campaña y para la gente que nos está viendo, si son del distrito de salud local, pues habrán la oportunidad de platicar con él, escuchar sus propuestas y compararlas con los demás. Gracias y les recuerdo que pueden visitar todo nuestro contenido en sonafranca.mx